¿Qué es lo que se llama Pascal Six? Manuel, a todos, la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros. Veréis que hay un cambio en el título de la ponencia. Va a haber dos partes. Una primera parte a mi cargo, donde veremos el enfoque de TomTom Telematics, de las soluciones de TomTom Telematics aplicadas a flotas empresariales, flotas de vehículos. Ese será mi enfoque y después veremos el enfoque de TomTom Telematics aplicado al desarrollo de soluciones de Pay How You Drive o Pay How You Drive de la mano de Pascal. ¿Quiénes somos? Bueno, decía José Manuel que todos conocéis la marca. La mayoría, yo creo que todos conocéis la marca. Pero bueno, os voy a dar algunos números, una pequeña idea de lo que es TomTom y dentro de TomTom, TomTom Telematics. TomTom es una empresa europea, holandesa. Somos unos 3.500 empleados. Y tiene las siguientes unidades de negocio. Una de ellas es consumo. Es la unidad por la que la mayoría de vosotros conoceréis la marca de TomTom. También disponemos de dispositivos de navegación personal, PNDs, que han ido evolucionando con los años, siempre con la innovación dentro de la tecnología como bandera. Desde hace ya un tiempo hay una línea por watch interesante. A los que sois deportistas seguro que ya vais conociendo estos dispositivos. Hay una línea de negocio que es Automotive, donde suministramos soluciones a fabricantes. Los navegadores de serie de los fabricantes incorporan, aquí tenemos algunas marcas, soluciones de navegación con tecnología de TomTom. El licensing es la división que nace a raíz de la compra de proveedores de cartografía que se llama Teleatlas. Y es nuestra unidad de negocio que desarrolla y mejora la cartografía y la suministra a terceros. Además, licensing genera otros servicios de valor, del cual yo destacaría la información de tráfico en tiempo real, que podéis buscar información al respecto. Es una de las más valoradas a nivel internacional. Suministramos información de tráfico actualizada cada dos minutos. Podríamos entrar en detalle, pero al final, que los dispositivos de navegación trabajen utilizando esta información, lo cambia todo. Cambia mucho los tiempos de llegada y de respuesta. TomTom Telematics, la unidad a la que Pascal y yo mismo pertenecemos, es la unidad que desarrolla soluciones para la gestión, telemetría y control de flotas de vehículos. Nos vamos a centrar en TomTom Telematics. Algunos números, porque situáis la compañía, trabajamos en 25 países, dando servicio a más de 395.000 unidades activas, vehículos reportando contra la plataforma en tiempo real, repartidos en más de 30.000 clientes y un punto que yo creo que es muy relevante, es que hay más de 350 partners, socios tecnológicos, que desarrollan sus soluciones de valor utilizando como base la plataforma de TomTom. Igual esto que acabo de explicar ahora mismo no se acaba de entender o alguno lo acaba de entender del todo, pero luego Pascal lo desarrollará un poquito más adelante en el punto de los APIs y de los interfaces que tenemos de conexión para luego desarrollar tecnologías alrededor de lo que suministramos desde TomTom Telematics. Un poquito de historia entre los sistemas de gestión de flotas. Inicialmente los sistemas de gestión de flotas se conciben como sistemas en los que se embarca una caja negra, hemos hablado mucho de las cajas negras durante el día de hoy, una caja negra en un vehículo que transmite información hacia una base o hacia un servidor y después esa información se consume en algún sistema que además puede tener una cartografía y nos muestra dónde está un vehículo, qué está haciendo y otra serie de datos. Pero los sistemas de control de flotas, de gestión de flotas han ido evolucionando con la incorporación de los dispositivos de navegación. Pasamos a tener en vez de una comunicación unidireccional de vehículo a base, se abre la posibilidad de tener una comunicación bidireccional de base a vehículo, podiendo transmitir mensajes, comunicarnos con nuestros operarios en movilidad y a la vez transmitir las tareas que hay que realizar, con el lugar donde realizarse, todo esto linkado con la navegación, etc. Además, surge la necesidad cada vez más de procesar toda esta información que estamos recogiendo de los dispositivos en movilidad, automatizar el uso de esa información, suministrarla directamente a los sistemas de gestión que podemos tener en nuestros clientes, el SAP con el que manejan los servicios, el Navision, suministrar esta información. Por tanto, los sistemas de gestión de flotas se integran con todos estos sistemas de gestión particulares de los clientes, aportando un valor más allá. Y no solo eso, cada vez más necesitamos transmitir información de nuestros recursos en movilidad que va más allá de la información solamente del vehículo. Necesitamos transmitir información sobre nuestros conductores, por ejemplo, información sobre capturas de firmas, sobre lectura de códigos de barras, lecturas de un chip NFC. Por tanto, los sistemas de gestión de flotas se están llegando a convertir en el frontend más extremo de las flotas y de los recursos que tenemos en movilidad llegando finalmente hasta la puerta del cliente de mano de nuestros operarios. Ahora detallaré un poquito más este punto. ¿Con qué tecnología o con qué medios contamos en TomTom para aportar este valor en estas soluciones de gestión de flotas de la forma que acabo de comentar? Pues el centro de todo es la plataforma WebFleet. WebFleet es una plataforma, es software como servicio, se accede vía internet y es la plataforma donde los diversos dispositivos de hardware van a transmitir la información y donde vamos a poder consumirla, aparte de hacer una integración con otros sistemas de gestión. En WebFleet podremos acceder a la información de nuestros vehículos en tiempo real, saber dónde están, podremos ver sus históricos, su actividad, paradas, tiempos de trayecto. Podremos ver un cuadro de bando gráfico donde tendremos información de diferentes indicadores que sean de interés para nuestra empresa y también podremos configurar a nuestra medida tantos informes como necesitemos para consumirlos bajo demanda o bien incluso recibirlos de forma automática y desasistida. Esto es WebFleet, es el centro que recoge toda la información del resto de dispositivos. También hay una versión móvil y toda esta información viene tanto de dispositivos, cajas negras que se pueden embarcar en cualquier tipo de vehículo que tenga un motor, incluso máquinas de todo tipo. También disponemos de dispositivos autoinstalables, ya hemos hablado de ello, que puedes conectar directamente a puerto OBD del vehículo. Nosotros los orientamos a flotas, en general están orientados a flotas ligeras, tienen sus ventajas y sus desventajas. Desde luego, una de las ventajas es el rápido despliegue. Disponemos de otros dispositivos que también conectan al OBD y que permiten extraer, hemos hablado también mucho de ello, información relevante del funcionamiento del vehículo, del motor, hemos hablado de códigos de error, lectura de revoluciones, ralentís, etc. Disponemos de dos versiones, son dispositivos que o bien están pensados para hablar con la base a través de dispositivos embarcados tipo LINK 410 o LINK 100, que no os adelanto mucho, pero Pascal ya nos dará más detalles orientados al mundo de la asegurada. Todos los dispositivos de navegación abren esa posibilidad de la gestión de servicios y de la comunicación bidireccional con la base, hay diferentes tipos de dispositivos. Unos necesitan la conexión para conectar con base, necesitan hablar a través de dispositivos fijos. Otros, como este 5250, se comunican de forma directa con WebFleet, sin necesidad de disponer un dispositivo embarcado. Y luego os daré un poquito más de información acerca de los dispositivos PRO 8270 y 8275 que abren el abanico a lo que hablábamos hace un momento, de llegar a ser el frontend más extremo de las empresas que tienen recursos y operarios en movilidad. Es un dispositivo de navegación rugerizado, industrializado, que permite la instalación de aplicaciones Android propietarias y particulares del cliente, de manera que puede gestionar sus servicios en movilidad directamente desde el frontend del sistema de gestión de flotas. Ahora os daré algún detalle más al respecto. Todos los dispositivos disponen de sus versiones de cartografía para vehículo regular o para vehículos pesados en la versión track. La plataforma WebFleet, con todo este hardware, nos va a aportar una serie de soluciones, una serie de servicios. Algunos de ellos, o por resumir de alguna forma las diferentes fuentes de información, pues sería la navegación, decimos, profesional. La navegación tiene dos puntos de valor añadidos respecto a la navegación estándar de consumo. Lo primero que vamos a tener es navegación en base al tráfico en tiempo real, porque vamos a tener esta información directamente en el dispositivo de navegación, descargará la información a través del equipo de la caja negra que estará en el vehículo. Además, en base conoceremos los tiempos estimados de llegada de los vehículos al lugar donde están navegando. Dispondremos, por supuesto, de la localización de los vehículos, históricos, actividad, trayectos, paradas, etcétera. Dispondremos de una interfaz de comunicación con la que podremos trasladar información a nuestros recursos, a nuestras personas, conductores en movilidad. Podremos enviar mensajería, recibir mensajería, enviar las órdenes de trabajo. Que cuando yo cambio una orden de trabajo en tiempo real en mis sistemas, antes el señor se había marchado con diez folios impresos de lo que tenía que hacer en el día. Ahora no. Automáticamente se actualiza todas las tareas que tiene que realizar en su dispositivo PND embarcado en el vehículo. Disponemos de sistemas que nos van a permitir gestionar los tiempos de nuestros recursos en movilidad. Podremos saber cuándo se inician los trabajos, cuándo una persona inicia un descanso, cuándo finaliza una jornada. Ahora, el sistema de gestión de flotas, en combinación con tecnología, estábamos hablando de dispositivos Link 105, Link 100, ahora nos dará más información Pascal, permiten extraer información de la electrónica del vehículo que, aparte de gestionar códigos de error, que hemos hablado mucho de ello, nos va a permitir sacar un perfil del usuario del vehículo. Sacar un perfil del usuario del vehículo no solo ayuda a la compañía a reducir las emisiones de CO2, sino que la reducción de estas emisiones de CO2 en general tiene un impacto realmente considerable en costes para las empresas que realmente miran dentro de su gestión y se preocupan solamente un poquito por aplicar este tipo de tecnología. Webflip tiene una capacidad de generación de informes tremenda. Hay casi 40 plantillas que puedes personalizar, pero cada empresa puede generar la información a su medida, a su necesidad, y además la información va a buscar al cliente. Se envite de forma automática con la regularidad que el cliente necesite. Esto es una pequeña muestra del cuadro de mando, donde gráficamente podemos ver indicadores, tanto de eficiencia como de productividad en nuestras flotas, con el fin de ver su tendencia y tratar de que esa tendencia sea positiva y vaya a hacer donde yo quiero. Puedes ver indicadores de productividad del tipo la media de kilometraje diario que está haciendo tu flota, el tiempo de uso diario que está teniendo la flota, tiempo medio de conducción que está teniendo la flota, tiempo de ralentí medio que están pasando mis vehículos cada día, cada semana, cada mes, excesos de velocidad, tiempos de exceso de velocidad sobre tiempo de conducción. Podéis ver un montón de indicadores y cada gestor, cada usuario, se creará su propio cuadro de mando, donde verá esta información. Voy a entrar a dos puntos un poquito más concretos dentro de lo que acabamos de ver, de diferentes servicios. Voy a entrar a dos ejemplos para que veáis un poquito ya dos cositas más concretas que podemos ver y visualizar en Webfleet. Esto que estamos viendo aquí es nuestro compañero Pascal portándose primero bien y luego menos bien. Está haciendo una ruta de test donde sale de este punto y por aquí está realizando una conducción tranquila, sin ningún sobresalto y a partir de este punto comienza a realizar una serie de… Bueno, vamos a ver qué es lo que hizo. Aquí tenemos un primer frenazo brusco, un segundo frenazo brusco. En este punto hizo conducción brusca, se detecta por los giros, un giro a la izquierda y tenemos la velocidad de la que hizo el giro a la izquierda. Tenemos después otra conducción, otro giro brusco. En este caso tenía una puntuación de 4,2, aquí una de 2,9. Vamos viendo cómo el sistema está detectando todos los eventos de conducción que está realizando en tiempo real. Los podemos visualizar, analizar, el sistema los va ponderando y junto a otros parámetros como tiempo que estoy al ralentí, como excesos de velocidad en función de la vía y otra serie de parámetros, podemos obtener de una forma muy sencilla un perfil del uso de nuestros vehículos y de nuestros conductores. Todo esto, toda esta información se está obteniendo, de hecho esta información se obtiene con la instalación de una cajita negra, el TomTom Link 410 y en conexión con Webflip. Además, aprovecho para destacar cómo vemos los atascos en tiempo real sobre la cartografía. El usuario, en base, dispone de toda la información de tráfico en tiempo real por colores, según el atasco sea tráfico lento o sea calle bloqueada. Y es sorprendente lo rápido que detectamos, de verdad, los atascos. La información es muy valiosa, se actualiza cada dos minutos y para los dispositivos de navegación es básica para calcular las rutas más rápidas. Calculamos que el ahorro es del orden del 15% del tiempo en media respecto a no tener la información de tráfico. Esto es, los que tengáis flotas, podéis calcular el impacto de reducir en un 15% los tiempos en vuestros trayectos y vuestros desplazamientos. Porque al final lo que tenemos que hacer, verdad, es invertir el tiempo en trabajar, no en recorrer kilómetros de manera innecesaria. Otro ejemplo es cómo gestionamos el mantenimiento de las flotas. Podemos crear de manera individualizada para grupos de vehículos tareas de mantenimiento con sus plazos, es decir, cuándo deben repetirse, cada cuánto deben repetirse. Y el sistema de manera automática y desasistida avisará y asistirá al gestor de la flota para realizar toda la gestión de mantenimientos. Por supuesto, también se puede integrar con taller para notificar de una forma activa a nuestros clientes, etc. Voy a hacer una breve mención de los dispositivos PRO 8270, os lo comenté antes, para que veáis hasta qué punto los sistemas de gestión de flotas pueden llegar a ser el último front-end tecnológico de nuestra empresa hacia nuestros clientes. El sistema 8270, el PRO 8270-8275, es un dispositivo más grande de lo habitual, es una pantalla de 7 pulgadas, industrializado, que dispone de todos los sistemas de gestión de servicios que disponíamos en el resto de dispositivos PRO, pero que además nos permite el escaneado de código de barras, nos permite la captura de firma digital, la captura de fotografías, la captura de vídeo. Dispone de soporte Wi-Fi y de soporte, hay dos versiones, la 70 y la 75, también con conectividad 3G. Dispone de actualizaciones de cartografía y de la información de tráfico, incluido de por vida en este tipo de dispositivos, no hay que pagar por las actualizaciones ni por disponer de esta información de tráfico. Dispone para vehículos pesados de conexión para la cámara trasera, de flash, de cámara de fotos, como os digo, lector para NFC, RFID. Es un dispositivo Android que permite la instalación de aplicativos Android particulares de la empresa. Es decir, yo puedo tener mi sistema de gestión de servicios de TomTom, puedo utilizarlo en paralelo a otro tipo de aplicaciones particulares que gestionen, por ejemplo, un vehículo que está gestionando averías, puedes necesitar que una vez has llegado al vehículo para que en base estemos preparados, pues envíes el tipo de avería que ha tenido el vehículo, los daños que se aprecian visualmente, añadir una fotografía para que de manera cuando ese vehículo llegue a taller ya tengamos toda esa información. Pues con un dispositivo Pro 8270 añadiríamos una sencilla aplicación Android que nos permitiría hacer todo esto. Con lo cual, cada empresa puede particularizar sus necesidades en base a este dispositivo, siendo al final el dispositivo que acompañará a nuestro empleado en movilidad a pie de calle hasta el cliente. Como resumen, comentaros que los sistemas de gestión de flotas de TomTom acompañan tanto a los conductores como a los gestores de flotas y a la dirección, como a las flotas de vehículos, monitorizando en la parte del gestor de flota, monitorizando y analizando toda la información con los cuadros de mando y los informes. OptiDrive es la tecnología con la que sacamos el perfil de los conductores que tenemos en movilidad, con los cuales nos vamos a comunicar a través de los PNDs. Además, podrán realizar sus trabajos navegando a destino teniendo la información de TomTom Traffic en tiempo real. Y no solo eso, si conectamos los sistemas al puerto OBD del vehículo, dispondremos de una Active Drive Feedback, que es información en tiempo real para el conductor de cómo está conduciendo. Le avisa si hace algún giro brusco, algún frenazo brusco. Le avisa si está demasiado tiempo al ralentí. Interactúa con el usuario para que haga una conducción más eficiente. Y interactuamos, desde luego, con el vehículo, pues con la tecnología que hemos comentado. Y con todo esto, doy paso a mi compañero Pascal, que os va a dar el enfoque de TomTom Telematics hacia compañías de seguros y seguro que os da una visión diferente e interesante. Pascal. Gracias, David. Gracias, David. Así que voy a continuar y voy a enseñarles lo que hace TomTom Telematics para consumidores en general, dado que vendemos a grandes aseguradoras, tales como Free Alliance, etc. Les voy a mostrar. Entonces, como pueden ver, es para consumidores que reciben un TomTom en casa, lo instalan. Lo tienen de Google Play, de app, y para eso la aseguradora, por ejemplo, puede monitorizar cómo se está usando. También pueden dar ayuda de una forma más rápida y más inteligente. Y también los consumidores pueden jugar y ver cómo conducen y pueden compartir cosas con otras personas. Entonces, esto es una visión global que demuestra que aquí las cosas que podemos hacer para compañías, pequeñas y medianos y grandes empresas para flotas y luego pueden usar el TomTom para conseguir sus metas. Esto se está usando con el conocimiento que proporciona la telemática TomTom con flotas. Y tenemos unos 400.000 vehículos que necesitan TomTom Telemática a diario para saber por dónde conducir. Y esos consumidores es para ellos una añadidura muy agradable y también para la aseguradora es útil para que puedan bajar y subir sus ratios. Entonces, hemos lanzado el link de TomTom después de una experiencia bastante larga de estos aparatos. El primer aparato de OBD es este y es un accesorio para esos aparatos que tienen 410 y 510. Entonces, entonces, están embebidos en el vehículos de un conductor profesional y esto es un accesorio para que este dispositivo sabe lo que pasa exactamente en el motor. Por favor, recientemente hemos lanzado este link, que es muy pequeñito, como veis, que es accesorio al 410. Entonces, con esto, el valor añadido realmente es lo que es la sostenibilidad, porque el dueño de la flota puede saber a cada instante de una forma que es útil para el usuario y corresponde a la forma en que necesita conseguir los datos. Entonces, puede obtener un informe mensual, un informe sobre el consumo de combustible, porque en el link 105 hay un mecanismo que puede calcular de forma muy precisa el consumo de combustible usando todos los estándares que sean estandarizados por la Unión Europea y algunas asociaciones para poder permitir a reparadores independientes de fabricantes que puedan diagnosticar un coche y luego pueden usar un diagnóstico o haciéndolo de forma remota con una herramienta, la herramienta muy interesante que hemos visto en la presentación de TomTom. Entonces, esto es también haciendo algún diagnóstico remoto en OBD abierto, que son estandarizados para todos los modelos. y tipos de coches y tipos de coches, entonces es muy fácil de instalar, como pueden ver, incluso un consumidor lo puede instalar de el link 105. Y como he mencionado, que solo parámetros de OBD abiertos se conocen por el link 105. Lo bueno es que no interfiere con la garantía del vehículo, porque nuestro aparato no está espiando lo que está ocurriendo en el CANBUS. Entonces, por supuesto, las funciones son limitadas, pero lo que afirmamos es válido para todos los modelos de coches después del 2002, si son gasolina, después de 2004, si son diésel. Entonces, la telemática TomTom es para APIs, es una interfaz de programación de aplicaciones y permite a nuestros socios, que son compañías que hacen algo muy específico a las necesidades de sus clientes. Entonces, nos vemos como un proveedor de tecnología a compañías de IT, que para conseguir una solución hecha a la medida para una compañía grande o pequeña con necesidades específicas. Entonces, tenemos un WebFleet Connect, que se usa habitualmente por compañías grandes, donde no es posible que un ser humano pueda tener una visión global de todos los vehículos. Entonces, usarían un WebFleet Connect para tener la interfaz, por ejemplo, de su SAP SAP. Y para usar el software de planning junto con WebFleet. Entonces, los conductores se mandan automáticamente a donde tienen que trabajar. Y entonces, es muy fácil para todos, para el jefe y para los conductores. También tenemos Link.Connect, es usando la conexión Bluetooth que está disponible para este aparato y las compañías pueden desarrollar algunos accesorios para esta caja de Link 110, que se usan, por ejemplo, para tener un termómetro Bluetooth que puede estar en la nevera de un vehículo. Entonces, para que el dueño de la flota pueda saber que todo está funcionando bien y si hay un problema de calidad, podrían ver cuál era la temperatura, etcétera. Entonces, el termómetro del sistema de información de la compañía. Y luego tenemos Pro.Connect. Entonces, Pro.Connect es una posibilidad para compañías que hagan accesorios o que pueden enriquecer los aparatos de navegación que ha presentado mi colega David. Y finalmente, OBD.Connect, que es una posibilidad que se ofrece a compañías IT para hacer una aplicación específica de smartphone que estaría dentro del coche y conectado al OBD del coche en tiempo real y también podría estar conectado a un resumen de lo que los aparatos de OBD han enregistrado. Entonces, ahora me voy a concentrar sobre el TomTom que se está vendiendo a aseguradoras para que puedan saber qué está pasando con el coche que ellos aseguran. Entonces, es el TomTom Link 100. La primera razón de ser para este Link 100 es de evaluar cómo la gente utiliza el coche y hasta qué punto lo utilizan. Entonces, no es intrusivo, tiene intimidad por su diseño. Entonces, a través de nosotros en TomTom hemos decidido no meter un componente GPS en el Link 100. Entonces, los consumidores pueden estar seguros de que la aseguradora no está consciente de dónde conducen como locos o dónde van con suavidad si aparcan delante de una cárcel o delante de un hospital o delante de una discoteca el sábado por la noche. Y también TomTom tiene un largo historial de mantener datos seguros porque tenemos nuestra sede en Alemania. Entonces, todos nuestros centros de datos están en Leipzig y tenemos un centro de backup cerca de Leipzig. Entonces, es muy importante para aseguradoras que sepan que cumplimos totalmente con reglamentos de la Unión Europea y también la marca TomTom es una buena garantía para las personas que en cuanto a los datos no se van a usar para ningún fin. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, una persona tiene este aparato y se va a enchufar en el conector OBD del coche que según la Unión Europea está siempre con el alcance de un metro del volante y no hace falta una herramienta solo con la mano, se puede acceder. Y luego tenemos el app de smartphone. Esto es un app TomTom. Las siguientes diapositivas van a enseñarles que cualquier copia para una compañía puede hacer su propia app. Y luego usamos el back end del TomTom. Son nuestros centros de datos. Y lo que tenemos que hacer es primero resumir los datos dentro del aparato de TomTom. Nosotros encriptamos los datos dentro de él y luego mandamos un resumen de esos datos al back end y luego el back end hace otro procesamiento y hace disponibles los datos al smartphone, por ejemplo, por supuesto, y también para los sistemas de información de nuestro cliente. Entonces, los datos que podemos conseguir son, bueno, podemos grabar la distancia que se viaja todos los días y también según la distancia podemos partir cada día en 24 horas para que sepamos que entre las 12 y la 1 de la tarde que la gente que hace, por ejemplo, 50 kilómetros en 50 minutos. De forma voluntaria no queremos entrar en más detalle y por lo tanto el resto de los datos se queda resumido. Entonces, aquí se puede ver el tiempo de conducción en la velocidad para un día dado. Aquí vemos que por la mayor parte del tiempo se pasó entre 120 y 130 kilómetros por hora. Esto era en Alemania, entonces se pasó, se iba por encima de la velocidad. Entonces, luego se puede ver el tiempo de conducción por día. Entonces, es fácil para que una aseguradora saque muchos medios, promedios. Entonces, realmente el valor del tomtom es permitir a la aseguradora que use sus habilidades. ¿Me sigue escuchando alguien? Entonces, las aseguradoras pueden usar las habilidades de sus matemáticos y las cifras que da el tomtom. Por ejemplo, unas 250 cifras que damos al día sobre cada coche y cada usuario. Entonces, no son demasiados datos. Por ejemplo, no dice si una recorrida es de 4.000 secuencias, pero esto no se maneja muy bien para una aseguradora. Para eso, nosotros damos un resumen de cada día con unas cifras limitadas que pensamos que son valiosas. Primero, usando Excel, mientras tengan centenares de vehículos a monitorear. Está bien, varios miles se pueden acceder y luego hacemos algo con más detalle. Esto es que varios aseguradoras se pueden diferenciar según cómo usan los datos que TomTom les facilita. También tenemos, por supuesto, acceso a todos los datos que da el OBD, que es el distancia recorrido, los segundos cada día, RPM, divide el RPM en bandas para que sepamos si alguien está conduciendo con altas regulaciones por minuto. También podemos obtener datos según la masa de aire que entra en el motor y que para la mayoría de los vehículos algunos datos sobre la carga del motor. Entonces, usamos el límite a la cantidad de datos que se proporcionan para todos los vehículos después del 2004 fabricados. Y a causa de las características del link 100, con ese contador podemos combinar todos los datos con el cero contador y dar una cantidad limitada, pero interesante de datos. Entonces, esto es el mismo día que comentó David, entonces era mi coche, mi coche tiene un link 410, este tipo que ha registrado esta parte. Entonces, aquí, por supuesto, para un conductor profesional, esto es lo máximo que pueden conseguir. También es muy intrusivo porque el conductor profesional sabe que lo están vigilando, incluso por donde conduce, incluso por donde conduce y donde ha conducido, donde ha parado y donde ha ido como loco. La aseguradora solamente valoraría esta información. Aquí podemos ver que había dos puntos cuando se cogió una cambio de dirección. Uno es cuando el peso está totalmente por un lado y se pierde la trayectoria porque no hay peso sobre las ruedas y todo el peso va de la parte de dentro hacia afuera. Hubo una curva a la derecha entre 800 y 850, entonces un 85% del peso que va a la parte de fuera de la curva y 15% a la rueda para que tengan una idea. Y aquí lo mismo para girar a la izquierda, aquí hay una rotonda, aquí hay otra curva, cuando se pierde la mitad de la adherencia, aquí hay unos episodios de frenado, aquí hay uno a 1G, entonces es el máximo que puede frenar un turismo. Entonces, el manager, si fuera un conductor profesional, el jefe lo podría ver. Entonces, lo que se ve es que una aseguradora no necesita realmente saber dónde estaba todo, porque sus datos se consiguen de forma más barata, es más fácil ofrecer a consumidores. Entonces, para que la aseguradora pueda saber cómo se ha conducido durante ese día y luego sabrían si este coche ese día era un buen riesgo, un mal riesgo o un riesgo mediano. Entonces, las características adicionales son accesos a las curvas, los DTC, códigos DTC, cuando el consumidor necesita ayuda, y luego el app de smartphone puede cuestionar si hay algún DTC disponible y si hay, entonces es una información adicional para la aseguradora. Entonces, muchas veces el consumidor verá una luz amarilla de aviso en el salpicadero, a veces se van a preocupar. Es un uso muy interesante para la información que las compañías ayudando sabrían y pueden aconsejar sobre lo que hay que hacer. A veces es que un coche solo ha hecho conducción urbana y hace falta repasarlo. Entonces, el Link 100 ha ganado muchos certificados para asegurar que los fabricantes y sobre todo las aseguradoras, que no habrá ningún impacto negativo sobre el coche. Entonces, esto da un ejemplo del concepto app que ha desarrollado TomTom. Entonces, este app es gratis, incluso en España se puede conseguir. Se llama el TomTom Link 100, el compañero app. Se puede encontrar en tiendas app y también en Google Play. Pero aquí solo se puede conseguir por una aseguradora y por lo tanto la aseguradora puede hacer otro app. Entonces, incluso la aseguradora podía tomar una app existente como la de asistencia y luego incorporar nuevas características. O si no, pueden diseñar desde cero una app nueva que tendría muchas lealtades de marketing, características de ese tipo. Entonces, esto demuestra otra visión de lo que funciona. Algo muy nuevo es que el TomTom Link 100 tiene dos alimentaciones. Es uno que va del dongo al TomTom, al kit de desarrollo de software, el SDK. Entonces, es posible que el app demuestre esta hazaña de dudas. La limitación de tiempo real también demuestra los valores. Entonces, es el app de smartphone que puede incorporar estas características. También hay el riesgo de perfilar, perfilando datos que se mandan del dongo al teléfono. Y son datos encriptados. Y porque son encriptados, no pueden ser corrompidos por el app de smartphone y los servidores de TomTom. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo. ¿Verdad? 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 Estos son nuevos programas y un nuevo app que una seguidora alemana ha lanzado en octubre. ¡Verdad! 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 Cogiendo las curvas, el dinero que se ahorra. Cogiendo las curvas, el dinero que se ahorra. ¿Ven lo que Allianz ha lanzado en junio y está promocionando? Entonces, como ven, son los mismos ingredientes. El TomTom Link 100, el Tongo. El TomTom Link 100 SDK y también el TomTom Telemática. Pero como ven en esta imagen, la solución es que es la solución que dos diferentes aseguradoras han diseñado. Son muy diferentes. El grupo de destino también es diferente. Aquí vemos a un joven con tatuajes y aquí vemos gente muy tradicional. Demuestra que el dongo se está mandando a los individuos y ellos hacen la instalación. Lo hacen usando las instrucciones en el app de Smartphone. Mientras lo hagan, hay activación del servicio en el fondo. Aquí también dos diferentes estilos de cómo dan el feedback al consumidor. Aquí el joven conductor recibe feedback en lo bien que ha hecho y cuánto va a ahorrar en euros. Y luego esto es el app de Allianz que da la puntuación para que la gente pueda ver la puntuación sobre cómo han conducido y también una puntuación de ecoconducción. Entonces, podemos ver que Allianz ya ha anunciado que para el 2015 que los conductores con buenas puntuaciones van a tener un descuento. Entonces, esto es la pantalla de los dos apps. Y aquí ven cada vez que el consumidor tiene que identificarse por medio de una contraseña que él ha recibido de forma segura. Y aquí en la app de Allianz va un vídeo que explica el servicio. Se puede descargar muy, muy fácilmente. El Conduit Connecté y la gente puede identificarse. Si todavía no son clientes, pueden hacer clic aquí y luego el app va a explicar de qué se trata la oferta y qué hay que hacer para apuntarse. Entonces, aquí otra vez la página muestra los resultados. Y también Allianz se ha apuntado para una biblioteca de consejos. Y según las puntuaciones, el consejo que se pasa al usuario para que sepa cómo mejorar su estilo de conducción y correr menos riesgos de lesiones. Entonces, que es realmente la razón de ser de TomTom para aumentar la sostenibilidad en las carreteras. TomTom para compañías permite a dueños de flotas que ahorren el energía, tanto tiempo como gasolina. Y la TomTom telemática para el consumidor propone bajar el riesgo. Y también es bueno para los consumidores porque el riesgo de que tengan un accidente es menor. Gracias. 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 Gracias.